Ante las últimas acciones terroristas perpetradas por el Grupo Armado Organizado ALN en contra del Holoducto Cañolimón Coveñas y el Holoducto Bicentenario, los soldados de la Fuerza de Tarea Quirón y la 18ª Brigada Orgánicos de la 8ª División del Ejército Nacional, se encuentran en este momento en los puntos de las afectaciones donde de manera conjunta, coordinada e interinstitucional, estamos brindando seguridad y apoyo a las reparaciones que realizan las diferentes empresas y aparte de eso los actos urgentes llevados a cabo por las autoridades competentes. En el último acto terrorista llevado a cabo sobre la vereda La Pava de Saravena Arauca, se reporta nuevamente una afectación al medio ambiente e inclusive a los servicios básicos como la energía del sector al causar daños en el sistema eléctrico. De esta manera, las acciones terroristas de este Grupo Armado Organizado continúan afectando a la población civil y al medio ambiente. Rechazamos de manera fehaciente y contundente este tipo de acciones indiscriminadas contra la vida, la movilidad, la paz y la tranquilidad de la población, derechos valiosos de ser humano, así como la flora y la fauna de la región.